hola relajados sean bienvenidos a otro nuevo vídeo de esta gran reacción del capítulo 22 de Jujutsu Kaisen segunda temporada el anterior capítulo estuvo God porque vimos a Itador y todo enfrentándose contra este majito no lo que sí que va a girar pues ahorita ya está en problemas no porque ahora sí lo dañaron bien feo no y pues al final apareció en este gueto no me pregunto que va a ser este gueto ahora no le va a ayudar a la mente o va a ser algo quién sabe pero bueno si les gusta esta video descripción no olviden de poner su relajado like suscríbanse y compartan el vídeo para que lleguen más relajados también no se les olvide activar la campanita para que no se pierda ninguno de mis vídeos ahora sigue relajados vamos con la reacción pero me encanta que la mente este majito esté en ese estado saben ya sólo me decía honestamente especialmente lo que hizo ananami no bala no para que nada me ha sido perdemos tristemente ya no van a ver se supone que se pudiera salvar no 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 imagínense que si fueran así los pandas no vaya a terror al mundo no pero ahí ya estaba contando su cunda de su cuerpo una vez te lo digo no me importa qué castigo le impongan dictado no lo voy a defender junto a ustedes que se ha ejecutado no mames bueno es que tienen méndigo su cuna y es tan poderoso que honestamente pienso que hasta puede destruir toda la tierra pronto solamente en manos a la vez eso fue rápido es cagado de que están ahí en una habitación a pesar de que todavía está la situación estuvo a punto de matarme que ha cambiado un niño del mago lamento que se ve mejor decir como antes tenía cabello que el otro como que tal cual te tapa totalmente todo el rostro otra vez esto esto es lo que si no entiendo qué pedo ¿son en manos o qué pedo? a pesar de que no lo supimos perdón si lo fueran ¿por qué? me tengo que ir ¿qué diablos eres? tengo que saberlo y yo ¿qué soy? uy también hay que pensar el gueto en méndigo porque si no va a seguir haciéndose de las suyas también no me digas que mágito se va a salvar no mejoran ¿dónde le mandó? oh guapo que te tropezaste tú solo yo pensaba que no iba a mandar un lugar hasta nos trorearon a nosotros oh mames ahora si se cayó ahora si se cayó ah no pues llegué en el mismo lugar eso fue sesenta de Shinjuku y Kioto no mames es bastante duro ¿y ahora? porque yo nací de ustedes bueno me alegra honestamente pero en serio en serio me alegra pero me alegra si vea chingados vamos a mágito ya ahora si wey bueno no sé si se puede considerar que ya está muerto no sé porque lo puso como en en una bola veninero metamorfosis partidos no creo que sigue ahí ¿no? práctimo poder pero lo menos son los ataques secretos más poderosos de cada ritual más poderosos más poderosos más poderosos más poderosos como un maestro de naruto así no me hagas que va a combate con tag que está bien más real pero va a comer what the fuck bueno si fuera lógico ya estaría obligando oye aunque mi punto de vista algo tarde bueno por lo que vemos que otro combate contra gueto pasando de todo no 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 ¡Gracias por ver! Todo está destrozadísimo, no mames, pobre de todos los humanos, honestamente. Y ahora también con esta tipa. ¡Es la verga! Y no le funcionó. Hasta le rompió la espada. ¡No mames! ¡No mames! Pues si no sabes la mamá, ¿qué hora ponemos a esta? ¡No mames! ¡A la verga! ¡A la verga! ¡No mames! ¡No mames! ¡No mames! ¡No mames! Ah, también viene este Hola, soy un godine Cuando haya llegado en todos, eso es bueno Estos con tan gueto Y ya no es el gueto que conocen Otra vez Yo todavía me pregunto ¿Qué pedo? Tres progenitores Y mal y el espíritu Maldito que preñó a mi madre Mezcoz usando con ambos Detestable que experimentó con mi madre El peor hechizado en la historia O sea, por un hechizado de 150 años What the fuck? ¿Cómo te atreviste? ¿Qué pedo es obligarme a matar a mi propio hermano? ¿Se me está olvidando o no lo han contado? No sé Que estén lejos Pero no sabes si les ha sucedido algo malo A mis hermanos En realidad, esos dos tipos también son hermanos de dictador Intensamente Muy seca de mi ciencia De la muerte de dictador Yuyi también es mi hermano de sangre Eso es mi papel hermano ¿Qué pedo es obligarme a matar a mi madre? Tiene más poder Tiene más poder de lo que pensaba también Porque cuando perió con Itar No mostraba eso Que es curioso que use sangre Para como su poder Yo todavía no quiero entender lo de los hermanos Es algo que estoy bien confundido Wey, pero ¿por qué no ayudan también los otros? No lo dejen todo a este Wey, no mames Si son malos pues Apoyen un poco A la verga A la verga Pero no le da la vida Antes del hermano menor Pero no es nada Unas locas pero monas Te voy a defender Te voy a defender Ah, este tipo Altísimo Este tipo también es fuerte Y de tu babayos Y de tu babayos A la verga A la verga Si se salió Está Adody Adody Tampoco sabe que onda Puta Que misterista Con Yuigitava es suficiente Y hola Está pasando de todo Que no nos veamos ¿Qué? Bueno, la que se viene La próxima semana Bueno, relajados Espero que les haya gustado esta dirección En este capítulo Estuvo potente, ¿no? También especialmente Ver que Choso es realmente Del Mario Mario de Itaroli Que todavía estoy confundido De por qué son hermanos O cómo fue esa onda De los hermanos, ¿no? Si diga que los que mató Este Itaroli También son su hermano Ya ni sé No estoy muy seguro Les seré muy honesto, ¿no? Lo que sí Que Con el enfrentamiento Contra Geto Y toda esa onda Ya vimos que Majito Pues ya lo pedimos Supongo, ¿no? Y también El otro wey de hielo Pues está potente también, ¿no? ¿Qué está pasando, no? Pero bueno Hay que esperar La próxima semana Porque tristemente La próxima semana Es el último capítulo, ¿no? Y se ve que se viene potente, ¿no? Pero bueno, relajados Si gustan también Unirse a la plataforma Morada Donde hacemos directos De unas amenidades Totalmente bienvenidos Si gustan también Unirse a nuestro grupo de disco O debajo de la descripción Este link Fuídense mucho relajados Nos vemos Hasta la próxima Bye, bye Bye